Entrevistas, personajes, innovación, especiales delbayuno.com, la actualidad cultural de nuestra región. ¿Qué tal amigos delbayuno.com? Soy Gustavo Gamboa, hoy dándole la bienvenida a este especial delbayuno.com donde estamos acompañando a la clínica cardiovascular DIME, que está celebrando su trasplante número 50. A propósito de estas fechas, donde se celebra el Día Internacional del Paciente Transplantado. Acompáñenos a vivir esta experiencia y a celebrar con la clínica especializada cardiovascular DIME, el trasplante número 50 realizado en el Valle del Cauca. Bueno amigos delbayuno.com, estamos con el doctor Carlos Plata, director de la unidad de trasplantes, doctor, 50 logros alcanzados, 50 años trabajando también por la salud de los vallecaucanos. ¿Qué significa para esto o qué significa para usted todo esto? Bueno, han sido 50 sueños, 50 retos, 50 oportunidades y finalmente 50 trasplantes cardíacos. Significa la consolidación de un grupo multidisciplinario en el tratamiento de una enfermedad que es altamente discapacitante y muchas veces mortales en sus estadios más avanzados, como es la insuficiencia cardíaca terminal. Desafortunadamente ya estos pacientes no tienen opción diferente a la de someterse al trasplante de corazón. Estamos de fiesta porque la institución que represento, que es DIME Clínica Neurocardiovascular, aporta a la salud del Valle del Cauca, aporta al país y por supuesto desde ese punto de vista construimos nación. 50 trasplantes de corazón significa un reto porque la idea es aumentar la cobertura para que más personas puedan beneficiarse de estos tratamientos. Esto implica un nuevo reto en la medida en que tenemos que ajustarnos y funcionar cada vez mejor, pero siempre pensando en que esto es una labor de toda la comunidad, empieza por la conciencia social, dependemos de los entes del Estado, de la gestión de la donación. Nosotros como institución hacemos nuestro trabajo, pero es una labor de comunidad y como nosotros debemos resaltar las cosas que se hacen bien, podemos decir que la comunidad del Valle del Cauca en todos sus estamentos administrativos, políticos, en este caso médicos y científicos, se han unido para lograr estos resultados tan maravillosos. Hemos denominado, tenemos un eslogan donde decimos donde la ciencia y la conciencia social se unen para salvar vidas. La ciencia y la conciencia social se unen para salvar vidas, médico. ¿Qué decirle a esa gente que está ya anhelando un trasplante, que está de repente en lista de espera? ¿Cómo ve el escenario del Valle del Cauca frente a esto? Somos líderes a nivel nacional por la categoría y el nivel de las instituciones que manejamos las enfermedades cardiovasculares en la región. Que no pierdan la esperanza, que confíen en los equipos multidisciplinarios que están gestionando su enfermedad, que sean adherentes a todas las recomendaciones que de por sí son necesarias para mantener la estabilidad. Que muchos que padecen la enfermedad van a recuperarse porque el 90% de las personas con esta enfermedad alcanzan su estabilidad y no requieren un trasplante. Esa es la buena noticia. El 10% son los que por alguna razón su enfermedad progresa hasta el estadio terminal y es cuando requieren una opción definitiva como es el trasplante. mantener siempre los buenos hábitos de vida, los estilos de vida saludables, los cuidados en la alimentación, los controles médicos, de tal manera que la responsabilidad es nuestra. Así como existen instituciones que velan por la salud, por nuestra salud, nosotros también debemos velar por nuestra propia salud a través del autocuidado. Nosotros somos el Naranja. Hola, Mariano. Abu. Mariano, hola. Estoy en una reunión de trabajo. ¿Por no es que ibas a renunciar? Que no te bancabas al delincuente de tu jefe. Elocuente, elocuente, sí. No, Mariano, delincuente, yo me acuerdo bien. Delincuente. Eh... ¿Te atropella la tecnología? Capacítate en informática y sistemas. Cursos modulares, virtuales y presenciales. Llama ya, 384-53-24, 304-597-3465. El doctor, el doctor Tablera, el doctor Armando Barrigo y el doctor Adolfo. Ellos fueron determinantes para entender cómo cuando las dificultades de liquidez los apoyaban. Somos un grupo de personas ayudando a personas. Yo como Aleña me siento además muy orgullosa. A todos ustedes, le debemos lo que hoy somos. Y sin ustedes, esto no sería posible. Cuando lo hacemos de forma decidida y con solidaridad, construimos París. Yo sé que me ha dado lo que ha hecho Dime durante todos los años y en este tema de trasplante. Estamos de fiesta porque el país está de fiesta en la medida en que Dime logra su 50 trasplante de corazón. Y eso significa que las cosas en algún lugar del país se siguen haciendo bien. Se hacen muy bien en muchas partes del país. Aquí en el Valle del Cauca lo hacemos bien y Dime Química Neurocardiobuscular está de fiesta por estos resultados. Pues lo que les ha dicho, realmente señala, la opinión de esperanza. El equipo multidisciplinario de trasplante cardíaco, queremos agradecerle por el gran liderazgo en el SIDO con la altura y rectitud que lo caracteriza, el profesionalismo y sensibilidad para el manejo de cada uno de los pacientes aquí. También por demostrarnos que el árbol de la vida inició con una semilla, la cual tiene el poder que Dios le ha dado para tu vida desde el año 2012 y ha ido creciendo en una dirección que ha progresado gradualmente con 50 excelentes frutos al día de hoy. Entonces, como dice aquel texto, no sembraste semilla excelente en tu campo. Doctor, reconocemos cuánto usted valora a cada uno de los profesionales. Cada uno de los profesionales con los que trabaja el día a día, que agradecemos enormemente por darnos a conocer lo maravilloso que es trabajar. Y entonces, bueno, resulta. Y ser mejor es así cada día. Entonces, con cariño, a esto lo hacemos el equipo multidisciplinario de insuficiencia y trasplante, desde la nutricionista, fisioterapia, auxiliar de enfermería, la secretaria, San Alejandra, la psicóloga, la Terine y nosotros. Gracias. Viaje de placer o negocios. Ese que viajes te ofrece la mejor atención con rapidez de gestión. Porque viajar sin problemas es viajar mejor. Llámanos 384-5324-304-597-3465. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!